Según el diario Catarí Al Guatán publicó este domingo que Neymar pasará el reconocimiento médico con el París Saint Germain en Catar. El próximo martes Neymar no regresó a España con el resto de el Barcelona. Y según el medio, Catarí viajó a Catar para reunirse con Nacer Al-Califayli, presidente del París Saint Germain. ¿Saben qué le van a dar? Un jet privado, un piso de tres niveles. Ahí están los dos, ahí está el presidente y dueño del París Saint Germain, que ya les decimos es este jeque de petrodólares. Va a tener tres pies en Montmartre, que es uno de los barrios más caros de París. Boletos de primera clase para todos sus familiares y amigos. Y el París Saint Germain se hará cargo de todas sus responsabilidades fiscales. ¿Ya entendieron por qué se va a ir entonces Neymar? Se peleó con Bartomeu y le dieron todo. Caray, o sea, sí, le dicen al presidente del París Saint Germain, oye, que la cláusula de rescisión cuesta 222 millones. Dice, ah, yo tenía programado pagar hasta 500. Pues sí, si tienen dinero. Pues sí, claro. ¿No? Pero no. Por eso se va, pero más por lo otro, se peleó con Bartomeu. Pues a ver qué gana. Y ahorita está Cristiano Ronaldo, por cierto, ante la justicia española. Exacto. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!